La tiene Junior Baiano. Felipe, sigue Felipe. De muy buena actuación por el lateral izquierdo. Felipe, déjenle camino a Meli. A ver... ¡Penal! ¡Penal para Vasco! Romario, Felipe. Falta de Santana. Santana, piden amarilla. No lo pueden parar a Felipe por este sector. Es un botan habilidad. Felipe, aquí, imparable sobre la izquierda. Felipe, Felipe, sigue Felipe. Felipe, no lo pueden parar por el sector izquierdo. Marca Tuzio, Felipe. Falta y tiro libre. Tienen que recurrir permanentemente a la infracción para parar a este número 6. Muy inspirado. Yo te diría que cuando aparece y tiene ganas es la figura del partido. Fácil también estando 2 a 0 arriba, ¿no? Lo va a esperar a Tulsi y se le va por afuera. Después me parece que... Felipe ahora por el sector izquierdo. Romario espera. La tocaba Viola. Se viene Felipe. Deja en el camino. Arriba Arola. Parece que va a salir Nasa. Va a ingresar el número 20 de Vasco da Gama. Cuando Felipe, otra jugada fantástica. Deja en el camino. 1 a 1, 2. Falta. Ahora con Felipe. ¿Qué pasó? Se viene Felipe. Felipe dentro del área. Juninho. Se equivoca la entrega. Ha fallado mucho esta noche Romeo. Qué buena jugada. Sí, señor. Imparable este Felipe. El que la tiene es...